Yo soy Lucho, yo acabo de abrir el ámbito múrico, medio de la República Argentina donde vamos a putear a Héctor Mañeto. No te puedo creer. Sí, ya lo mandé a la puta que lo parió tres veces. ¿En serio? Sí. ¿Te respondió? No, no, pero me estoy dedicando a eso. Sencillo. ¿Cómo es la frase? Mañeto la puta que te parió. Mañeto hijo de puta. Es bien claro el concepto. Es así, es así. Porque como entre los demás lugares no ocurre ni va a ocurrir, vamos a hacer que ocurra acá. ¿Pero vos sentís que lo afectás, digamos, y decís cosas por el estilo? No, no, es nada más, es para nosotros. Ah, ok, ok. A mí me hace bien. Yo ya lo pude, ahora que cinco veces ya lo vengo puteando, tres en mi programa, dos en este horario, ya es tu programa. Sí. Por eso te quería pedir permiso, no sé si en tu programa vos querés. No, no, mira, estoy en un momento de mucha amplitud, digamos. Sí, ojo con la libertad de expresión. Sí, 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 claro. Es uno de los puntos claves. Hay que usarla bien, la libertad de expresión. Sí, claro. Se puede mentir también, la libertad de expresión. Eso hay que tenerlo presente porque una sigue es un tema importante. Sí. A mí yo prefiero usarla para putear. Ah, ok. Hay que para mentir. No, hay gente que la usa para mentir, ¿viste? Sí. Sí, y cómo te sentís después de usar, digamos, la puteada, como, la sensación corporal, más o menos. Mejor, me van saliendo, me voy aflojando, tengo unos nudos en la espalda que se me van aflojando. Ah, no, no, sí. Ah, voy a probar, entonces. Sí, sí, siento que hago un aporte. Sí, ¿a quién? A la... Al cuerpo. No, a la sociedad, a la comunidad organizada. Ah, ok. Siento que la voy organizando. Pero está bastante claro el concepto, ¿no? En la sociedad. Sí, pero bueno, qué sé yo. No sé, ¿está claro? No sé. Yo creo que el gobierno ya fracasó, viste, que se tienen que ir. ¿Qué, le estuviste leyendo a La Nación? Sí, estuve leyendo a La Nación. Este, lo estuve leyendo a Joaquín Morales Solá también, atentamente. ¿A ti que lo voló, no agarró una nota? Sí, lo descosió. Pero le agarró... Sí, sí, sí. ¿Cuántas mentiras? Sí, como doce, una docena creo que, como la factura. Pero, la verdad es muy impresionante. Muy impresionante, sí, porque, hijo, me cansé. Yo no estoy, no soy algún habitual respondedor de este tipo de pelotudeces, pero lo agarra y, sí, una por una las mentiras y las afirmaciones. El tipo decía, los partidos, agarró Venezuela. Sí, el tema Venezuela, sí. Ya contó el cuento de Anderson de Venezuela. Claro, que está cerrado el Parlamento, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Cosa que... Es mentira. Se ve en la tele. Sí, se ve en las cámaras, claro. Se ve en la tele que la gente entra al Parlamento. Sí. Otra. Anulación de los partidos políticos, de la oposición. Y están ahí, es más, el presidente del Parlamento es opositor, lo votaron. Sí. Con el Parlamento abierto. Sí. Los opositores. Sí, otra. ¿Qué más? Atentado a la libertad de expresión, cierre de los medios opositores. Ah, los medios son todos opositores. Hay, no sé, ninguno a favor de Maduro. Sí, bueno, pero lo que pasa es que vos no podés decir esas cosas, porque si no estás atentando contra la libertad de expresión, de Morales Solar, que el tipo puede expresar sus mentiras. O sea, no importa lo que pasa en Venezuela, le importa que él pueda ser libre. Claro, pero hay un suplemento literario en el Diario de la Nación, ¿por qué no lo mandan a Joaquín ahí? Eso es verdad, yo creo que va a terminar ahí. Va a terminar el suplemento literario, porque va camino a la ficción derecho, así, como género. Lo que pasa es que tenés que poner, yo no sé, un hombre que sabe mentir de hace años. Sí. Que cubrió a los milicos. Claro. Que eso era una gran mentira, que hubo que mantenerla muchos años, 6 y 7 años. ¿Cuánto estuvieron los milicos? Estuvieron desde el 76 hasta el 83. Y bueno. Hasta finales del 83. Y hubo que saber mentir. Ahora, es como que a la vejez se le va, porque tenés que meter 3 mentiras en una nota, ¿no? No, 10. Se le fue la mano. 3, Joaquín, con 3 ya está. Es verdad que perdió la sutileza. Claro, ¿viste? Toda mentira. Eso debe tener que ver con la edad. Con que tengo que decir todo ahora, ¿viste? Porque me quedan un par de años. Ah, por ahí es eso. Tengo que meter todas las mentiras ahora, porque... Después se me... Los huesontes más cortos. Claro, claro. Entonces me puede... Y además también... Bueno, entonces tienes razón. Ahí lo entiendo. Ahí, exactamente. Ahí lo entiendo. Viste, Barra, que todo tiene su explicación. Ahí lo entiendo. La libertad de expresión tiene sus razones. Son razones, ¿viste? Por ahí un poco más complicadas de explicar. Así con mucha curva y contracurva y sinuosidad y todo eso, pero tiene su explicación. Yo creo que está muy bien lo que está haciendo. Se está despachando de mentiras. Claro, el tipo tiene el buche lleno. Es como el abuelo, ¿viste? Dejalo, los últimos... Que no lo dejan tomar vino, déjalo que se borrache. Dejalo, claro. Tiene 80 años que levanta a mí. Y Joaquín lo mide, déjalo que mienta, que meta toda mentira. Se emborrache de mentira. Pero pasa que se nota después. Sí, se nota. Se nota sobre todo cuando te responden. Claro, cuando te dicen que es mentira, que es mentira. Aparte, lo que es impresionante de Borón es, boludo, está en la tele. O sea, no estoy dando una información que vos podés no tener. Si prendiste la tele, se ve el parlamento abierto, se ve el opositor, se llama tal y es el partido opositor. Ah, no le entran las balas, no hay forma. Esa respuesta, por eso a mí me gustó cómo comienza la nota, Tilio, que dice, yo no hago esto, no estoy acostumbrado, no es lo mío, yo no hago críticas de medios, ni de periodistas, digamos, soy un analista internacional. Sí. Pero no puedo leer a un tipo que miente sistemáticamente. Claro, pero notas que son columnas de tapa, que tienen una importancia. Sí. Pero bueno, en Página 12 está pasando mucho. Lo que pasa es que no lo pueden evitar. Hay mucha crítica, Clarín. Sí, en los últimos meses, hace mucho tiempo. Sí, Clarín miente no sé qué, no sé qué, y no sé qué. Que porque pasa a ser una noticia, no es más análisis de medios. Claro, es una noticia, exactamente. Vas a ser una noticia la mentira de Clarín. Eso es, de alguna forma es nuevo, porque Página, aparte, viene de la tradición de no meterse con otros medios. No, claro, ahora lo está haciendo más. Y él lo hace, sí. Y bueno, porque no hay nadie que diga que eso que está pasando, eso que están diciendo es una mentira. Cuando decimos, impuestazo en la provincia de Buenos Aires, no hay nadie que contrarreste eso. Entonces los tipos cuando salen, salen la nota del analista de economía de Clarín, el tipo dice, de Clarín, de Página, el tipo se ve obligado a decir, che, acá es mentira lo que dijo Clarín, tal y tal cosa. Yo no sé si antes, qué diferencia hay con antes, porque eso, por ejemplo, no pasaba. Está bien que nosotros habíamos monopolizado un poco todas las críticas hacia Clarín, tanto que ahora nos dedicamos a putear a Mañeto directamente. Para no perder el mañeto de la puta que te pones. Ah, ok. Para... Es verdad. ¿Me harás juicio? No, 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 no pasa nada. Más de decirme que no. Es libertad de expresión. Sí, claro, claro. ¿Estamos locos? No, 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 no te puedes hacer juicio porque se contradiciría con él mismo, digamos. Contradicción muy fuerte. ¿Cómo se dice descontradeciría? ¿Descontradeciría? No, porque decidía... ¿Cómo se dice? ¿Está la contradicción o la descontradicción? ¿Contradiccionaría? Así se dice, mira vos, claro. No, no, no. No, no, no. No, eso no. Si el tipo tiene un problema de salud... Sí. No es cosa mía. Si el tipo sea un turro, un hijo de puta, es cosa mía. Sí, claro. Mía, 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 mía. Toda mía. Su problema de salud, no. Como toda la cosa. No, bueno, yo te insisto... Estamos listos. Está bien, Lucho. Estamos bien. El Pichetto fue impresionante hoy. ¿Qué hizo? ¿No lo leíste? Bien. Ah, yo acá vi justo Pichetto enojado diciendo, conté, no me voy de vacaciones. Sí, y acá, la pobreza es un invento de la oscura, tercer mundista. No. Sí, boludo. Está enloquecido. Está prendido fuego. Es como que le, viste, le subieron el volumen así, con la perilla. Sí, no, y es un invento de la oscura tercer mundista, la pobreza. Por esa famélica en Argentina no existe. Para mí, que Vidal dejó pudrir vacunas y dejó pudrir alguna pastilla que tomaba... A Pichetto. A Pichetto. A Pichetol, se llama. Y no la pudo tomar más, porque no era así. Es verdad. No decía esa cosa, era un tipo que decía otras cosas. Nunca dijo cosas copadas, pero tampoco decía barbaridades. No, ahora está totalmente jugado. Es buenísimo. Es la oscura tercer mundista. Sí, es una inventa de la iglesia. Bueno, pero en cuanto puede, saca Cuba también, viste. Te hablo de Cuba. Sí, sí, sí. No, los cubanos son cubanos. Sí, iraquí, ir, no sé, venezolanos. Que quieren ser comunismo. Bueno, le dice comunista a Kicillof. Sí, claro. Está enloquecido, Pichetto. Es buenísimo. Lo que pasa es que lo soltaron también, viste. O sea, el tipo se pasó a un corral, en donde la libertad de movimiento, que vendría a ser lo mismo que la libertad de expresión, es muy importante, viste. Sí. Y entonces ahí hace todo eso, todo eso ejercicio del lenguaje que estamos viendo. Pero todo el nombre de la libertad, barra. Hay que tener cuidado. No va a decir que un hijo de puta, ni nada de esa cosa. Nunca diría eso. No, por eso. No, te aviso por las dudas. No. No hay que ser un sorete de mierda. Es un hombre que se quedó solo, loco. Claro. Bueno, tengamos eso en cuenta también. Un hombre que estaba contenido por un colectivo que lo aguantaba y que lo actuaba con él. Se fue a otro colectivo que lo aguantaba, intelectuaba con él. Y se bajaron todo el colectivo. El colectivo se lo llevó. Se quedó. Lo llevaron dos. Bájense todos ustedes. El colectivo es mío, dijo. No está en el medio de la nada, viste. Pule, hombre. Sí. Ya, es verdad, me dio pena. Claro, Lucho. Perdón, pero a veces que me emocionó. Está solo él y sus fantasmas, que son los curas tercermundistas, los cubanos, los curdos, los venezolanos, los mapuches. Los hambrientos. Y los negros senegaleses, que tienen mucha bronca. Ve a un negro senegalés y se vuelve loco. Se brota, ¿no? Y seguís los negros senegaléses que vienen a vender relojes. Sí. ¿Cómo? Qué bronca que le da el negro senegalés. Sí. Bueno, es que es feo. Yo creo que el negro no pega con Argentina, che. El negro... Queda bien. No, no. Queda re bien. No. Tiene una cosa medio azul, viste. No son negros, son azules. Sí, son súper oscuros. Por eso, no hay que echarlos. Yo creo que me parece que no estás ayornándote, Carlos. Yo no, ¿cómo no? ¿Qué crees que echa quién? ¿Estás loco? ¿A los negros? ¿Cómo voy a echar a los negros? Son compañeros. Pero antes... Moreno tiene... Guillermo Moreno tiene un local todo lleno de negros senegales. Ve, ahí está. Peronistas. Los explotan. No. Ah. Se enseña la marcha peronista, los hace peronistas. ¿En serio? Sí. Qué maravilla. Ah, ¿no? Muy bueno. Ah, muy bueno. Muy bueno. A mí me gusta, viste, que empezaron a aparecer algunas contestaciones de los negros manteros a la policía. ¿Cómo le argumentan? Ah, no, no. Es muy bueno, boludo. Es muy bueno. Porque están quemarizados. Y bueno, ahí está. En algún sentido, entendieron. No es que están quemarizados porque vino, qué sé yo, Gioja o qué sea, Axel Kicillof y los Kirchner hizo, ¿no? Porque se dieron cuenta de las cosas, cómo son. Claro. Entonces argumentan, le argumentan a la policía desde un lugar. Entonces la policía dice, usted no puede estar acá porque no paga impuestos. Dice, es que yo no puedo pagar impuestos nunca. Porque no tengo plata para pagar impuestos. Por eso estoy aquí, porque soy pobre. Claro. Usted quiere que sea más pobre, me voy. Que no coma, me voy. Pero no puedo. Y el cannabis, viste, se queda así como diciendo ahí. Me parece que tiene razón el tipo, ¿no? Claro. También porque pasa que en los momentos de que hubo bardos con los manteros senegales, la gente que andaba por ahí los bancó. Los bancó, sí, sí, sí. Y eso es muy lindo porque esa es la gente que camina por el once que banca al... Sí, claro. No es la gente que los detesta, que son de otro lado. Sí, a Recoleta, qué sé yo, por ahí. Claro. No, eso es verdad, ahí está. Y también es verdad que pegan patadas voladoras. ¿En serio? Sí. Y los policías creo que también entendieron ese otro mensaje. No solo el mensaje peronista de que... Sino la patada voladora en serio. Son gigantes, bueno. Tienen, pero es difícil. Ah, mirá vos. Hay gente difícil de llevarte por la fuerza. Sí. Porque si es por la fuerza... Sí, cagaste, claro. Estás el problema. Una patada voladora, mirá, no conocí. Sí, sí, boludo. La patada voladora es una cosa medio de titán en el ring. Es como la doble Nelson. Muchachos gigantes, ¿vos lo viste? Sí. Sí, pero no pegan, ¿eh? No, pero te agarran y te revolen, te sacan del sismo así, te hacen el sismo, volás tres metros, te das contra la pared. Es peligroso. Encima los negros deben tener más fuerza, me imagino, porque son negros. Sí. Tienen más músculo, ¿no? Tienen el músculo de la... Sí, mucho. Como el músculo del negro de WhatsApp, digamos, por ahí. Ponele, pero en los brazos. En el bíceps. Bueno, era casi un bíceps, ¿eh? Es cierto. Vamos a decir la verdad. Estamos cayendo, creo. Estamos cayendo. Creo que ya caímos. Bueno, pero está bien. ¿Qué querés que hablemos de la monarquía inglesa y de los problemas que tiene Wilson? ¿Qué pasó ahí? Con la Harry. Y Meghan. Y Meghan. Es buenísima la novela. Harry y Meghan son, ¿no? Y Meghan. Los separatistas. Meghan que estuvo en Argentina, vino a hacer una película acá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hace película? Sí. ¿Qué es actriz? Sí. Actriz. ¿Ah, sí? Y medio negra. Eso le cayó muy mal a Isabel. Ah, ¿por qué? Oh, otra vez estamos con los negros. No sé, no, por eso, por eso. Todo tiene que ver con todo. Claro, es hija de un matrimonio mezcla. Sí. Pero tiene una parte negra y... A la reina Isabel esas cosas no le gustaron nunca, ¿viste? ¿Pero qué parte negra? Sí. Porque no se le ve. Por ahí en bikini se le ve. Pero yo... Así vestida no le veo. Y la cabeza en negro rara. A lo mejor es negra de acá, del ombligo para abajo. No tiene... Es negra de alma. Ah, uh. También. Ello es tremendo. Sí. Es negra de alma. Ello es tremendo. Sí. Y la reina la mata a todo, le dijo. Anda a la concha de tu madre. No. Sí. Ah, en inglés se lo dijo. Obvio. Sí. Cosomather. Cosomather. Un go-to de Cosomather. Yo estoy viendo The Crown, pero ya se me terminó. No. ¿Está bueno? Sí. No, estoy viendo vos. No, estoy medio vacío de... Yo pensé que te habías hecho monárquico porque... No, no, no. Ah, porque yo me hice monárquico. Un mes. Ahora ya se me fue. ¿Se te fue la monarquina? No, barro no. Pero mientras la vas viendo, sos hincha de la reina. Y lo odiás al otro, al que se fue, Eduardo, Andrés. ¿Cuál era el que se... Andrés? Andrés, sí. Que era el hermano de Isabel. Ella le dice David. Estoy muy imbuido por esas cosas. Bueno, no me acuerdo el título. Bueno. El tipo se casa con una yanqui. Después se se... Divorciada. Claro, ahí está el tema. Que la mina era divorciada. Y el tipo dice, bueno, dejo de ser... Ustedes así no vale que sea rey. Bueno, me voy y muéranse todos. Y por supuesto ahí se al mundo. Césaste. El tipo era rey. El tipo fue rey unos meses. Sí, sí. Y... ¿Qué era el que Tarta mudiaba? No, ¿no? No, el que Tarta mudiaba era el padre de ese. El padre, ok. Y... Y claro, el tipo explica por amor y qué sé yo. Y uno podría ponerse de lado el tipo, ¿no? Que por amor, al final, mirá qué malditos que son. Y uno, al contrario, te ponen... ¿Qué por amor, tarado? La corona. Primero tenés que defender a la corona. ¿Qué te vas a casar con una yanqui divorciada encima? Yo creo que está bien. Estás arruinando la... No, está arruinando a nosotros. A nosotros. Sí. A nosotros. ¿Viste que ya estamos en un nosotros? Sí, te pones del lado de la reina ahí. Qué bárbaro. Yo voy a ir a los funerales de la reina cuando se muera. Voy a ir. No se va a morir. No se muere, ¿no? Antes que vos no. La puta es. Pero es muy probable. Es muy probable. No, Lucho. Así como estamos, ¿viste? No. Si no, mejor acá la cosa. Sí. Qué energía que tiene, ¿eh? Isabel. Sí, sí. Le dijo, no. No. Vos, Harry, te quedás acá. Y por eso, Harry está mal lo que hace. Está mal, está mal. ¿Cómo va a renunciar a la corona? Loco. Eso no se puede. Le hace daño a la corona. El otro día escuché, un tipo, leí un comentarista, un articulista, digamos, de la monarquía inglesa, que dijo, se cansó de comer faisán y se va a comer empanadas. Uh. Es muy buena. Es lindo. Es lindo. Ese era el que venía acá y hacia Bardo, ¿no? Harry sí estuvo por acá. Que se iba para los camas, sí, andaba por... Sí, andaba con el tema. El 9 de julio, que se metía en un boliche y terminaba borracho, cagado piña. Sí, sí, sí. Todo cogido. Sí, sí. El pibe es bravo, que son esos. Sí, sí. Sí, pasó esa etapa. Después se regularizó. Ah, ¿después se calmó? Claro, porque se fue a la guerra. Se fue a Afganistán. Ah. Estuvo formando parte de la coalición de la OTAN. Y le tocó, y ahí se volvió como solidario, encontró su verdadero... La guerra lo hizo un buen hombre. Exacto, lo hizo un fuerte, lo hizo un buen hombre. En cambio, los bares, los boliches argentinos... No, no, le venían más. Le sacaban lo peor. Te acordás que le sacaron una foto, porque también las minas, ahí... Le sacaron una foto en una fiesta, como con cinco minas, ¿no? No, claro, era muy... Un culo coloradito tenía, ¿viste? Un culo así, yo le veía la cola colorada y pecosa, así. Pienes la mala sangre que le hacen pasar al apodo de Elizabeth. Imagínate, Elizabeth cuando lo vio en pelota, a Harry, rodeado de cinco chicas. Sudacas. 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 Se puso como loca. Y le dijo, Harry, come on. Sí. No, eran muy lindos los viajes. Fue varios viajes, porque vienen por el tema de los caballos y pobres, todo eso. Sí, él venía así, venía a una... Y tenía una... Tiene unos amigos acá también, ¿no? O familia... Trillizas de oro. Trillizas de oro? Claro, una de las hijas de las trillizas de oro parece que... ¿Era novia? Algo. Ah, no, pero me parece que hay aparte de eso... Creo que hay algunas... Tienen contactos de antes, la realeza... Sí, acá, sí, claro. ¿Qué estoy diciendo? Estamos hablando... No, bueno... ¿Sabés con quién estás hablando, Carlos? No. ¿Quién soy yo? No. Ah, no. Porque yo uso un nombre populista, ¿viste? Del Lucho Galende. Ah. Es un nombre populista. ¿Pero tu apellido cuál es? No, no puedo, no puedo. Algún día tengo... ¿Tenés que ver con un polo? Ah, ya. Inglesa. ¿Con caballo de polo? Sí. Y también con la corona, por supuesto, y la representación acá en la Pampa Húmeda, que es muy importante para nosotros. Creo que lo único húmedo que encontramos en todo el mundo fue acá. Lugar húmedo. Sí, después Australia, tal vez... No se veía... O sea, Australia no hay más humedad, ¿no? No, no, no hay más. Exacto. No, es un quilombo la Australia. ¿No lo pueden mojar con todo el mar que tienen alrededor? No, 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 no hay forma. No, y ahora viste que le están tirando comida a los animales. No, es gracioso, sí. Es una cosa patética. Uh, sí, ¿están tirándole comida? Sí, le tiran comida... Y mataron camellos. Yo le dije que iban a matar 10.000 camellos. Sí, los están matando, ya está. ¿Para qué? Porque es una especie exótica el cabello. O sea, no es de ahí. ¿Y para qué? Lo trajeron. Sí. Y entre otras cosas, es depredador. Se queda con toda la comida, con todo el agua. Ah. El camellos tiene una panza grande. Eso que tiene no es una joroba. Es una panza lo que tiene. Lo que pasa es que es una panza para arriba. Ah, tiene la panza suplementaria. Claro, pero... Ah, y se come la comida del canguro. Se come todo, claro. Sí. No, y además rompe el piso. El camellos tiene un problema ahí que... Es que rompe el piso, levanta con... Como el peronista con el parque. Ah, exactamente. Levanta y se hace un asado. Ya. Sí. Y el asado de ellos son los brotes de las plantas, qué sé yo. Sí. No deja que crezca nada. ¿Quién llevó un camello? No sé, algún pelotudo se hubo un camello y dijo, vamos a llenar de camello el desierto. Acá tenemos desierto. Acá es el camello. Y el año que viene tenemos beduino. Ah, sí. ¿Vos sabés que la cosa funcionó en un momento así? El tema de las especies exóticas, ¿no? Tenían la más pálida idea de la interacción con el resto, con el medio ambiente. Entonces traían... Acá pasó, por ejemplo, en la... Pero que llevaron beduino también. No, no, no. Distintos, especies. No gente en carpa. No, no, gente. No, con las especies, con los animales. Así es. Hay varios casos, infinidad. El tema de los castores, por ejemplo, una de las cosas. El castor es... Acá nosotros el año pasado o el antes del año pasado también, hubo que asesinar como 15.000 castores. No. Pero eso no digas nada porque eso los trajo Perón. Ah, los trajo Perón a los castores. Sí, parece que sí. Y un boludo. No, ¿por qué? Era lindo tener castores. Sí, pero eso es un quilombo y no onda todo, seca todo. Lo que fue un problema fue también el traer la trucha, ¿no? La trucha también, exótica, sí. Y nosotros teníamos un pescado ahí, la perca, ¿cómo no va? La perca es autóctona, sí. No es muy rica. Pero también la están matando, la perca. Claro. Hay un lugar ahí en la provincia de Neuquén, en Laguna Blanca, así se llama, que está lleno de perca. Ajá. Y también te pagan para que la... ¿Para que mates la perca? La saques, sí. ¿Por qué? Porque también se come todo de no sé qué, no tiene... Sí, pero si es de ahí, que deje en la cara. Y bueno, pero no tiene, el despedador natural no lo tiene, lo perdió, entonces. Ah. Ese es el tema, vos cuando tocás un eslabón en esas cosas, se arma un quilombo en toda la cadena. También trajeron... Mirá Pichetto. Sí. En eso sacaron un eslabón de nuestra cadena, lo injertaron en el ADN de los otros, y ahora quedó toda una deformidad. Quidombo, queda claro. Es un monstruo. Sí, es como un camello mezclado con zorro, mezclado con... Pero no se lo puede... No se lo puede mandar a callar, digamos. No, no se puede solucionar como el camello. Ah, ok, ok. No, de esa manera, no porque corta la libertad de expresión. Sí. Bueno, Lucho. Está el aire acondicionado fuerte. ¿Después de seguir hablando sobre ecología durante el programa? No, no. Quería ver la lista de los nominados a los Oscars, que mucho no me interesa, viste, pero... Para tener una idea, por ejemplo, a ver si tenemos alguna película, nosotros no, ni en pedo. Eh, película, no, no hicimos película estos años. Mejor película, Ford vs. Ferrari, no la vi. No, no vimos nada. El irlandés sí la vimos. Sí, ¿esa está nominada? Sí. ¿A quién, el director? Joker, no, mejor película está. Ah, mejor película. Joker también es conocida. Little Goodman, no la vi, no tengo ni idea. No. 1917, no tengo ni idea. Once... Ah, esa dicen que es buena. ¿La viste? Ah, no sé, me hace señas raras, me hace medio porno. Ah, no, no, eso es ok, eso. Mejor director es con C.S. Tocqueville, que es el de Joker. Sam Mendes, que es el de 1917. Esa dicen que es buena, ¿no? Gwen Tarantino. Quentin, que hizo One's Weapon of Time of Hollywood. No la vi, che. ¿Te gustó esa, Male? No. La de Tarantino. No la vio, dicen. Ah, está bien, pero... Y Bon Son Ho, otro director. ¿Cómo? Bon Son Ho. Mirá. ¿Qué hizo? Que hizo una película esa, Parásito. ¡Uy, qué buena película, Parásito! ¡Qué buena que... ¿La viste? Sí. ¿Quién es el protagonista? Pichetto. Vamos de nuevo. ¡Ay, Parásito, vamos! Vamos, arranquemos de vuelta, vamos. No, película, Parásito. Gran elenco. Gran elenco. O sea, está Bullrich. El amigo Pichetto. Que Bullrich también está un poco sacada, viste, que está... Y Bullrich sigue... Volvieron los bolsos, dice. Volvieron los bolsos. Sí, a mí Bullrich me tiene podrido. ¿Puede decirlo? Hay como cosas de... Viste que hay gente que tiene la habilidad... Hoy ayer pensaba, la gran habilidad que tiene la nata, por ejemplo, ¿no? De seguir existiendo a pesar de... Pero eso no es una habilidad, ¿eh? Que no tiene nada para decir, ni... A pesar de su mala salud, de todos los problemas que tiene. El tipo no va a la radio, no va a la tele, qué sé yo. Pone un tuit o dice una cosita en un programa prestado, qué sé yo. Y hay una repercusión... ¿Vos decís que no es una habilidad? Sí. No, no, no es un tema de la nata. Es un tema del aparato en el cual está emitido. Ah, es solo el aparato. Es un engranaje. No, no, sí, fue eso. O sea, el tipo sale a hablar por teléfono con Longobardi el viernes de la mañana. Y dice que en marzo Argentina va a estar peor. Y el aparato lo agarró, la máquina, la maquinaria lo agarró y lo puso en funcionamiento, ¿viste? Todas las tapas del sábado, domingo, las declaraciones... La nata como si fuera una gran revelación, ¿viste? Lo que dice... Sí, sí, la nata tiene esa pátina, o por lo menos lo colocan en un lugar de, bueno, habló la nata. Sí, pero no es un tema de él, es como la máquina que lo pone ahí, ¿viste? Lo pone en el lugar de... Yo también, yo si fuera la máquina, vamos a decirlo así... Sí, a ver, Lucho, si fuera la máquina. Lo pondría la nata a decir eso. Sí. Hay que ver... Mirá, el otro día vino... Fue en un momento lindo porque vino a ser una pareja amiga, entonces en un momento ella y él se ponen a discutir sobre medios. O sea... Y él decía, no puede ser que todo el mundo, todo el tiempo mientan y qué sé yo, y esto, lo otro, y tenemos que aguantar, va, y este dice lo otro. Y ella le decía, bueno, pero ya nadie le cree, ya está. Y era como, era muy lindo porque era como, se reproducía nuestras discusiones. O sea, yo hacía... Claro, claro. Desde que puteaba, puteaba, y ella hacía... Claro, bueno, ya fue. Sí. No, pero estaría bueno hacer una especie de encuesta de credibilidad, que es quién le cree a la nata. No, yo que ya está, ya está. Porque hay algo de eso, me parece que se les termina la... No, sí, claro. Están en una cosa más de entretenimiento, si querés. O sea, esa frase lo que hace es entretener. Sí. No es un análisis político. Ante la nata era un analista político, si querés, un periodista que hablaba de política, qué sé yo, antes, hace muchos años. Y, no, eso forma parte del entretenimiento, del convencimiento. Que también yo te diría una cosa ahí, viste, que es más o menos lo que estamos discutiendo, pensando, charlando desde hace varios días. De los dos lados es más o menos parecida la estrategia. Lo que pasa es que uno adhiere a un lado por una cuestión de ética, hay un otro contenido ideológico, pero, digamos, ese aparato de utilización de lanzas está configurado, viste, con matices ahora. Pero, ¿cuál sería la equivalencia a lo que vos dices, un lado y el otro lado? No, 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 no puedo decirte, este, qué sé yo, sería medio maniqueo decirte página 12 contra la nación, no, página 12 contra Clarín, porque no son los mismos volúmenes los que están enfrentados. Pero no es una cuestión de volumen, sino una cuestión de posición. La posición es parecida, o sea, uno dice... Sí, la diferencia es que... Sí, que uno dice la verdad, tú le decías mentiramente. Por supuesto, ¿no? Creo que... En el cohete, ayer, una nota sobre... No me acuerdo quién la escribe. Contestando a una nota de la nación, una vez más, fíjate cómo ahí empieza a haber una especie de contestación en todos lados, ¿no? Sí. De cómo el campo, llamémoslo el campo, como ellos le dicen el campo, va a perder este año con la soja, pierde plata. Sí. Por los impuestos, por esto y por esto, pierde por hectárea, no me acuerdo cuánto, en una nota así que explica todo la nación. Y lo agarra un tipo, y te lo desmenuza, y te dice, bueno, miente, porque van a ganar por cada hectárea, en lugar de perder 32 dólares, no me acuerdo cuánto, van a ganar 1.200 dólares. Y es mentira, y eso pasa como información. Todo es una mentira. Sí. Y... Eso es jodido, ¿viste? Sí, claro. Es jodido, es una estafa permanente. Ahí, ahí, hay una... Yo creo que hay que seguir discutiéndolo. Sí. A ver, porque es como... Una empresa que te vende agua mineral y resulta que el agua está envenenada. Sí, claro, sí. No que no hay agua, no que no hay mineral, que es envenenada. O que tiene alcohol, ponele, y te mama, te emborracha. Bueno, poneme, boludo, que me vas a vender... Sí, claro, sí. Agua con alcohol. Sí. Si no, me estás estafando. Si vos me decís que esto es lo que está ocurriendo, que la gente que tiene soja va a perder plata, y resulta que no va a perder plata, va a ganar. Sí, es mentira. Me estás... Es una estafa. Sí. Me estás viniendo... No, pero dejá que la gente diga todas las mentiras, porque si no, atentás contra la libertad de expresión, Carlos. Bueno, bueno, ya lo sé, ya lo sé. Ya ves, no, no, no persigas, no persigas, no estigmatices, no... Pero por algún lado hay que agarrarlo, porque si no... No, tenés cuidado. El mundo se convierte en un lugar demencial. Y si estamos en eso. Es una locura esto. No, y en algún punto se digna, no. Todavía no. Se muere gente desde nutrición, por ejemplo, unos chicos que se mueren desde nutrición, y Pichetto en el medio sale a decir que es un invento de la iglesia, un invento de locura. Sí, pero Pichetto es un político, es un tipo que dice cosas, chanta. No entiendo. No, es la diferencia de un diario que tiene que... ¿Qué es un diario? Es una empresa que te vende información, periodismo, el periodismo que hace informa. No, está equivocado. Eso es antiguo. ¿Qué va a informar? Opera. No es un actor político. No tiene nada que ver con la necesidad de transmitir. Si eso no está dicho... Pero ¿cómo no va a estar dicho? Estamos todos convencidos de que... No, andá a preguntarle a Joaquín Morales Solá. No, bueno, pero... ¿A qué se dedica? Y no te va a decir... No, yo, pero... Pero preguntarle al matrimonio que comió con vos el fin de semana y se van a dar cuenta. Uno se da cuenta de que... Bueno, pero a los tipos hay que exigirles que no te mientan. No. Que digan qué hacen. No, no. Porque eso va a encontrar la libertad de expresión. No, no, no. Tienen que mientan. No. Sí, obvio, Barra. Yo no estoy de acuerdo con la cosa. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. Pero ¿qué va a hacer? Contra una... No, hay que seguir... Contra una máquina que miente. Hace años que estamos en lo mismo, sí. Y bueno, hay que seguir hinchando la mierda. Y que... No olvidé la frase de Mañeto. ¿Cómo era? De Mañeto la puta que te parió. Ah, ya. Ok. ¿Ves? Y un mate. No, y no aflojan, ¿eh? No. No. Yo pensé que este fin de semana, más o menos, iba a haber diario... No aflojan, boludo. No aflojan. Van a... Por eso te digo, la gran estrategia de esto es enojar a la gente. Uh-huh. Enojar a todos. A unos y a otros. O sea, a los tipos que creen las mentiras y a los que no creen las mentiras. Ese es el negocio que hay. Que está todo el mundo crispado, dispuesto a tirar una trompada a la primera de cambio. Uh-huh. Ahí está el éxito de este modelo comunicacional, de las mentiras. A mí, después de dónde vienen, de dónde no vienen, qué sé yo, bla, 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 cómo operan. Y todo eso me parece en detalles, pero lo más importante es lo otro, ¿viste? Cómo enseguida, en un mes, loco, en un mes, genera un mundo de crispación y de confrontación que... Sí. Es una cosa aterradora. No, después hay que saber que atrás viene un plan. Los tipos no es que están irritando porque... No. Hay un plan. Entonces, si hay un plan, hay que estar atentos. Sí, sí, sí. No podemos dejar que el plan se le cumpla. No, 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 eso es preocupante. Viste, hay cosas, ya te... Hay cosas que salen las camionetas del campo o los tractores a manifestarse, ¿eh? ¿Y qué hace mucha gente? Y le saca fotos a las patentes y chequea las patentes y se da cuenta que hay un camioneta que cuestan 3 millones de mangos que deben 400 mil pesos de patente porque no la pagan o deben... Sí, la que yo le diría, le diría más. Claro, por eso. 150 lujas de patentes. Sí, es cierto, y eso lo hace la gente. Sí. Antes lo hacía un programa, que no me acuerdo. Antes lo hacía, sí. Un programa acá en el siguiente. Sí. De la televisión pública que pagábamos entre todos. De corruptos. De corruptos. Sí. Ahora sí. Seguían a la gente del campo. Que no pagaba, pobre. Todavía no había podido pagar. Ay, Carlos. Bueno, Lucho. Me voy porque es tardísimo. Sí, es muy tarde. Yo no puedo quedarme una hora. ¿Te vas a comer algo? El negro después me reta, ¿eh? Ah, ¿te reta el negro? Sí, claro. Te tengo que dejar de... Pero ya no tiene más utilidad. Me dice, dejalo, dejalo a Lucho que él puede solo. Eso sí, eso lo sé. Sacaré las rueditas. Desde que nací lo sé que así. Dejalo, dejalo que él puede solo. Me lo decían de... Ay, pobre. ¡Maldés! Cuídalo un poco a este, cuídenlo, que está mimoso hoy, Lucho. Por favor, me lo cuidan. Chao, Carlos. Me lo miman. Vení, vení. Chao, Carlos. Chao. Chao.